Las cápsulas Bitterleaf fueron votadas Mejor Suplemento Dietético de 2019. Por miles de años, africanos y asiáticos han usado esta hierba para mantenerse saludables. Esta sorprendente hierba es ahora reconocida por numerosos médicos e instituciones de investigación científica como la Universidad de Texas y la Universidad Charles Drew. Permítanos ayudarle a lograr su meta de pérdida de peso para el nuevo año. Llámenos hoy al 1-888. 795-119 o visítenos en natureherballife.com.